El Triste, Triste Monstruo Dolores Costello Esta es la historia de un monstruo. Un monstruo muy bueno. A pesar que era bueno, todos le tenían miedo. En la escuela, nadie jugaba con él. Se columpiaba solo. Trincaba solo. Jugaba juegos solo. Por eso, Monstruo estaba triste. Muy triste. Un día, mientras Monstruo comía su almuerzo, todos se sentaron lejos de él, menos Sarah. Sarah no le tenía miedo. A ella no le importaba que Monstruo tuviera colmillos filosos. Ella tenía muchas ganas de columpiarse con Monstruo y brincar y jugar juegos. Sarah quería ser amiga de Monstruo. Después de eso, Monstruo no estaba triste. Ni tampoco solo. Mas Julia. No.